Este 2017 el Festival de Delfines y Ballenas que se realiza en Bahía Ballena tuvo menos visitantes que años anteriores. La influencia de la tormenta Tropical Nate se trajo abajo también la afluencia turística a una de las zonas más bellas en el Cantón de Osa. Este año no llegó la cantidad de gente que se esperaba, pero sí tampoco fue muy mínimo la visita, sino que fue una visita bastante estable, digamos, sí se mantuvo. Lo que sí afectó mucho fue que después del festival siempre es un boom de gente lo que llega, pero este año sucedió lo de la tormenta, entonces la gente disminuyó lo que fue la visita a Bahía Ballena. Pero igual lo que fue al festival fue bastante satisfactorio, los resultados en cuanto a visitación estuvo bastante bueno. Y es que a la hora de bajar la cantidad de personas que visitaron la zona, muchos de los que son parte de la cadena económica que rodea todo el negocio de Bahía Ballena se vieron afectados. Lo que sucede es que al no ver tanta gente, algunos botes no van a poder salir todos los días como se hace usualmente en temporada alta cuando es mucha visitación. Entonces lo que sucede sería que las empresas, si salían cinco veces, van a salir cuatro o tres veces, entonces eso es lo que estaría sucediendo. En cuanto al mes de noviembre, la cantidad de turistas es baja, pero esperan que diciembre y enero tengan picos importantes de visitantes y que venga a dejar atrás semanas complicadas. En cuanto a noviembre, siempre es una temporada muy baja, entonces es un mes que nos va a quedar bastante duro. Ya lo que es diciembre otra vez empieza a subir un poquito, en lo que es las vacaciones de verano y otra vez en enero, que levanta también otro poco más. En cuanto a lo que son los tours, se mantienen lo que es el fin de año, pero en noviembre sí es bastante bajo. En este caso, la Asociación de Tour Operadores de esta región hace los esfuerzos para ayudar a los que viven de todo el negocio turístico. En este caso, nosotros como Asociación tratamos de coordinar todo con nuestros socios para que ellos también se puedan beneficiar y si no han salido en estos días, nosotros coordinamos algún tour que nos consulten a nosotros, nosotros los ubicamos a ellos para que puedan participar y tengan sus salidas también. Diciembre es una época que los turistas buscan las zonas de playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!